En el Interim tenemos un presidente, y por eso dije, es un eufemismo decir que gobierna el Partido Homero, no saben qué hacer. Está bien, RPP es morado, América Televisión es morado, y Canal N es morado, y La República es morado, qué bacán, TV colabora, está bien, Frecuencia Latina ya hace años es color morado, todo bacán. Pero lo que está pasando es real, y nos topamos con un presidente que le gusta desahirar a las Fuerzas Armadas, no va a la entrega de la única espada de honor mujer en la historia del Perú. Es la única espada de honor, y me voy a permitir recordar el nombre porque no lo tengo en la memoria, una señorita por primera vez en la historia del Perú. Estamos hablando de una persona que es única, porque siendo mujer ha salido número uno de la escuela de oficiales de la Marina de Guerra del Perú, se llama Greta Ruiz Laos. Greta Ruiz Laos ocupó el primer puesto, y le tenían que dar en la ceremonia, en donde ella normalmente, al número uno, el presidente, le da la espada de honor. Bueno, el presidente está ocupado de otras cosas, le dijo, ¿sabes qué? Vengan acá y acá les doy un desaire. Y así le voy a dar a los demás, y así le doy al de la Marina, le doy al del Ejército, lo que han debo decir es no ir, a ver qué iba a hacer Sagasti. Para que entienda que las Fuerzas Armadas no están con él, porque no quieren que le haga Sagasti, ¿no es cierto? El mismo desplante, Greta Ruiz Laos. La voy a poner en foto para compartirla con Lucerito y compartirlo con ustedes, porque yo creo que una mujer que hace tal hazaña merece el reconocimiento general de la población. No es fácil, ¿no? La número uno, excelencia académica, intelectual, física, porque ser cadete de la Escuela de Oficiales de la Marina no es un juego, no es que eres chanconcito o eres fuertecito, no, no, no. No, estamos hablando de una persona de condiciones superiores, hasta muy por encima de la normalidad, tanto de hombres como de mujeres. O sea, ha superado a los hombres. Primera vez en la historia. Y bueno, lo natural es que no va, ok, los desaira. Son solo del Comando Conjunto porque no han debido ir al Palacio de Gobierno. Es un desaire. No es que vengan, acá te entrego. Es el desdén que se tiene para con las Fuerzas Armadas, que nos van a tener que ayudar ahorita en el tema de la pandemia. Porque si hay encierro, vas a tener que volver a verificar los encierros. Y si hay vacunación, en el año 2000 no sé qué, van a ser las Fuerzas Armadas parte de. En el interés en la mañana, el señor Sagasti se dedica a perder 35, 45 minutos de su tiempo conversando con sus patas. O sea, yo soy clarísimo que el señor Sagasti tiene todo el derecho del mundo a conversar con sus amigos. Para eso tiene la hora del almuerzo. Nadie le está pidiendo que sea un robot. Pero si se sienta a planificar su Zoom con sus patas del CIES y le dice, hoy no se imagina lo que es ser presidente. Era otra cosa. Entre lo que uno pensaba, lo que uno se demora en movilizar una idea. No movilizar el árbol de Johnny Más que ha reventado un plomo. No, 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 no. Movilizar una idea, oh, no se imagina lo que es. Entonces el señor está en el mundo de la mazamorra morada universal. Y miren cómo él mismo dice, estoy acá y siento que ha sido un año. Y se da cuenta que él ha hundido porque está en público, pues. Un público chiquito, sus patas. El mundo enejero, el mundo de los guanabís, o sea, el mundo de los señores que nunca han manejado nada. Que son los reyes del PowerPoint, que se levantan a las 10 y media de la mañana, leen, se guardan, almuerzan, conversan. Claro, porque normalmente hay un ONG, un fondo internacional, hay alguien que les dé un billete. 5, 6, 7 mil, 8 mil, 9 mil, 10 mil, los soles o dólares. Es un montón por no trabajar. Entonces se dedican a hacer el Congreso, Yo Pienso, Think Tank, por aquí. Cosa que está muy de moda, pero a la hora que llegas a un ministerio y terminas encostrado en el ministerio con el cuento del asesor, del FP, lo que haces es frenar toda intención de ser proactivo y de realmente ejecutar. Entonces el partido morado, y hay muchísimos de estos, abunden teóricos y de repente el más teórico de todos los teóricos de la historia de la teoría es este señor, Sagasti. Miren cómo él en buen romance dice, me ha quedado inmenso de ser presidente. No sé ni por dónde comenzar, estoy agobiado. Escúchenlo y para los que nos están viendo en televisión por Huilas, miren la gestualidad. El tipo resopla a las 9 y media de la mañana, miren. Hoy el presidente, tal vez sin querer, hizo catarsis por zumo. En uno de los eventos que más disfrutan los académicos, los de ONG, donde sobre todo reina el floro, y frente a sus amigos, el presidente inconscientemente hacía confesiones de este palacio. Y es que al parecer el mandatario se ha dado cuenta que una cosa es con guitarra y otra con cajón, que una cosa es el floro y otra es hacerlo. Es algo realmente, uf, pesado. Y ahora, del puesto que estoy, hace un mes que parece un año. Las inconscientes confesiones las hizo esta mañana el presidente, Francisco Sagasti, cuando participó de manera virtual en el seminario del CIES. Esta es una organización que busca que la financien con el fin de fortalecer a los académicos del país mediante charlas. Así lo explicó al inicio de la conferencia su directora y además amiga de Sagasti, Arleth Beltrán. Hemos promovido muchos estudios, capacitaciones y diálogos que han contribuido sustantivamente al diseño de la política macroeconómica, de las políticas sociales y ambientales, y al desarrollo sostenible de nuestro país. De los saludos, el presidente empezó. Como si estuviera en un diván de psicólogo, recordó su trabajo en la ONG y las dificultades del financiamiento por las que, según él, pasó. En el momento uno de los problemas que teníamos era que todo el financiamiento venía proyecto por proyecto y que cada vez que tenía uno que conseguir financiamiento, sea ya de instituciones internacionales, fundaciones o instituciones de nuestro país, tenía que pasarse la mitad del tiempo durante la cual estaba ejecutando un proyecto, preparando la propuesta del siguiente proyecto. Luego empezó a comparar su trabajo de cuando era investigador y ahora en una realidad contraria, como gestor público. No es lo mismo estar sentado en un centro de investigación en cualquiera de las instituciones que pertenecen al CIES y ser alcalde en una municipalidad distrital en alguna zona de la selva peruana. Hasta que llegó el momento de la inconsciente confesión. Y ahora, desde el puesto que estoy hace un mes que parece un año, le digo otra franqueza, veo las enormes dificultades que hay simplemente para mover ideas. Al sincerarse, su lenguaje corporal evidenciaba la confesión. Miró a un costado, sonrió nervioso y hasta se acomodó mejor en la silla. Pero cuando uno ve, y ahora, desde el puesto que estoy hace un mes que parece un año, le digo otra franqueza, veo las enormes dificultades que hay simplemente para mover ideas. Pero de inmediato trató de arreglarlo al decir que ya se había dado cuenta que así era la chapa. Ya lo he visto a lo largo de mi carrera, desde el 71, pero realmente es muy, muy importante que los formuladores de política, los investigadores en general tengan una idea del funcionamiento real. Y no fue la única confesión. Al parecer el presidente necesitaba expresarse y admitió con la mirada abajo, alzando las cejas y resoplando, que el sentirse responsable por el resto de la sociedad es algo realmente complejo. Es algo realmente, uff, pesado. Desde el principio, tolerancia. Parece que el presidente necesitaba rodearse de sus amigos para hablar. Necesitaba estar en un lugar familiar y confiable que lo acoja para expresar sus nuevas preocupaciones. Y ahora, desde el puesto que estoy hace un mes que parece un año... La terapia, perdón, el evento duró 35 minutos y fueron suficientes para ver la nueva cara de Zagasti ante las responsabilidades pesadas que él mismo admite tener ahora desde Palacio de Gobierno. Este fue, evidentemente, un evento solo para un público especializado, porque el alcance del video fue menor, con solo 300 me gusta y alrededor de 130 comentarios. Como dicen los amigos del presidente, han sido meses difíciles. Han sido meses muy complicados para todos, lo sabemos bien, ya que la situación de crisis sanitaria, económica y política ha afectado a todo el país y al momento... Pero sobre todo, para el presidente de la República. Es algo realmente, uff, pesado. Veo las enormes dificultades que hay, simplemente para mover ideas claras y precisas. Bueno, yo no voy a discutir que en el CIES hay gente, pues, inteligente, culta, pero es una ONG de ONGs que sigan a pensar, a plantear alternativas de gobierno. Está bien. Son útiles para ellos mismos, viven bien, tienen su plata, bacán. Pero el presidente tiene que gobernar. O sea, el presidente no se da por enterado que estamos en nada con la vacuna y hay una preocupación inmensa, porque como la realidad es la realidad, no la pueden tapar. O sea, ok, te van a ayudar los medios de comunicación, lo van a frenar, lo van a relativizar, lo van a endulcorar, pero a la hora de la hora, la pandemia va a seguir avanzando y se va a seguir comenzando a morir otra vez la gente y van a ocultar los muertos como ya lo han hecho. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote, sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote, facilote. Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.